Con esta ley hoy día estamos creando el Seguro para el Acompañamiento de los Niños y Niñas que hemos llamado SANA, Seguro de Acompañamiento de Niños y Niñas. Respondemos así desde el Estado con responsabilidad y con visión de Estado a una demanda sentida de los padres y madres. Con la promulgación de la denominada Ley SANA por parte de la Presidenta Michelle Bachelet, los padres podrán acompañar a sus hijos enfermos. La iniciativa es difundida en recintos asistenciales de todo el Maule porque busca asegurar que los menores estén con su círculo más cercano al enfrentar graves situaciones de salud. Yo soy mamá de Nicolás Manrique, mi hijo falleció hace dos años, tres meses y esta nueva ley que se promulga viene pero muy bien a las familias que van a venir de aquí hacia adelante. Yo no tuve esa oportunidad de tener la tranquilidad para cuidar a mi hijo. Es como el sueño dorado que teníamos yo creo que todos los papás que tenemos niños diagnosticados con enfermedades graves. Esto es una catástrofe para la familia completa. Acá hay un tema económico que es súper complejo y por lo tanto, por ejemplo, en el caso de nosotros apenas fue diagnosticado Martín, mi esposo tuvo que pedir una licencia que efectivamente no fue una licencia porque él estaba enfermo, sino que tramitar y gestionar con un doctor de, no sé, quizás de gran corazón para que nos pudiera dar una licencia por unos 15 días. Una vez la ley entre en vigencia, en febrero o marzo de 2018, los primeros beneficiados serán madres y padres de niños con cáncer que podrán gozar de licencias médicas de 90 días al año, tiempo transferible entre ellos. Con respecto a este fondo hay que hacer una precisión porque se está hablando ya de que esto es un nuevo cargo para el empleador. Este es un fondo en realidad que se creó en abril de este año para cubrir de mejor manera riesgos y enfermedades profesionales que ahora en lugar de poner una nueva carga sobre el empleador que en todo caso va a ser de manera progresiva de aquí al año 2020, lo que está haciendo es ser redirigido para cubrir este seguro. Un seguro protegerá a madres y padres de niños que sufran accidentes con secuelas graves con licencias de 45 días a partir de diciembre de 2020.